¡Hola! Bueno, señoras y señores, sean todos bienvenidos a este Naughty Clip versión 2.1 de Vida Latina TV. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestros panelistas con quienes vamos a abordar el tema de hoy y vamos a hacerlo de derecha a izquierda para ustedes. Izquierda, derecha y empezamos con nuestro querido Barb J. ¡Hola! Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Luego tenemos a Bon Bon, la Miss Jenny. Su esposa. ¡Aplausos! 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 Luego tenemos a nuestra incomparable Majo. ¡Alea Kika! ¡Aplausos! 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 ¡Qué mala! ¡Aplausos! Bueno, les vamos a decir luego por qué. Es más, voy a insertar unas imágenes. ¡Ale último! ¡Ale último! ¡Ale último! Sí, luego vamos a comentar a eso. Pero bueno, como ya habíamos comentado en los videos anteriores, hemos querido hacer un pequeño Naughty Clip con las preguntas actualizadas para la obtención de la ciudadanía norteamericana. ¿Qué les parece? ¡Interesante! ¡Buen tema! ¡Buen tema! ¡Buen tema! ¿Alguien se quiere casar conmigo para que me den papeles? ¿Papel higiénico o qué? ¡Americano! Ok. Bueno, entonces resulta que nos dimos a la tarea de poder otorgarles en este Naughty Clip las preguntas de la ciudadanía para todas aquellas personas que ya es hora ciudadanía. ¡Por favor! ¡Pónganse las pilas! ¡Papel higiénico o de las orejas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Papel higiénico o de las orejas! ¡Papel higiénico o de las orejas! Bueno, 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 bueno. Ok, ok. Pero por eso, pues, de paso que me ayudan a ensayarlas, ¿ok? Entonces vamos a hacer este test porque resulta... Aquí les voy a poner el link, pero, entonces, yo voy a ir mencionando... En total van a ser veinte preguntas, ¿ok? Veinte y vamos a ir enumerando una por una y quiero que cada uno de ustedes me dé su opinión. Ustedes, desde luego, ahí en casita también Conforme La respuesta, no es cuestión de opinión Pero opinión Opinión para ellos les vale mal Pues mi opinión Es que este test no me gusta Yo opino que no lo hagan No es cierto, sí Háganlo, háganlo Háganlo Estoy estudiando Lo hagas Eso, muy bien, ok, bueno, vamos a empezar Bueno, ya que tú lo tienes que hacer Pues tú responde No, pero quiero que ustedes me ayuden Es una manera de poderla Nosotras te damos nuestra opinión Para ver si estás en lo correcto Son de diferentes respuestas Y vamos a ver en qué coincidimos también Claro Alguien tiene una respuesta diferente Sí, sí fuimos a la escuela Sí, sí pusimos atención Sí, tenemos cultura Y no etílica Esta es cultura No, pues mejor me voy Claro que sí Cultura acerca de la política Y la historia de los Estados Unidos Esta no es la historia Eso, la Biblia Bueno, ok Entonces vamos a empezar Este test de práctica cívica De los Estados Unidos Desde luego voy a dar las preguntas En español Porque bueno, hay ambas opciones Español e inglés Pero vamos a darlas en español No, no se vale ver Bueno, pero hay que aclarar algo Yo no sé Porque yo no he pasado por eso Pero cuando te hacen el examen ¿Es en inglés o en español? Ah, yo qué sé Porque es en inglés No, no, no O sea, estoy Es en inglés Lo que pasa es que este video en particular es en español No, sí, ya sé Pero yo estoy diciendo como para decirles a ellos Oh, sí, va a ser en inglés Normalmente Creo que hay algunos requisitos Con los que uno puede Creo que hay un límite de edad Para darlo en inglés Es cuando ya se es mayor de esa edad Ya lo pueden dar en español O en su respectivo idioma Y también creo yo que es por el tiempo que tenga de residente ¿No? Algo así Pero de todas maneras Vamos a averiguar un poquito más al respecto Nosotros ahorita Nos vamos a dedicar más a las preguntas en sí ¿Ok? Entonces Cada test consta de 20 preguntas Y creo yo que el mínimo de preguntas que hay que acertar Es de 15 Creo Vamos a ver ¿Ok? Estoy equivocado Puede ser Bueno, ahorita lo vamos a decir Eran tres claves Oh, solamente tres se pueden fallar ¿Te acuerdas? Wow No me acordaba Pero bueno, si tú me dices eso Ok, entonces con mayor razón Pues vamos a ver a ver qué Vamos a ver qué sale ahorita Exacto Esto es nomás de práctica para la gente que lo está practicando para hacerlo Exacto No se va a hacer ciudadano ahorita Claro, por supuesto Ok Ni de pedo No No Ok, entonces No, sí, termina la idea Muchas cosas son de línea Esto no Exacto El examen no es el líquido No, no, no Esto es como entrevista y todo el asunto Así es que Pues, a usado mis chavos Ya saben A todas aquellas personas que estén interesados en hacerse ciudadanos Estas son las preguntas Casi se conmigo Actualizadas Estudien Oigan el examen Exacto De eso se trata No se torturen Para qué Exacto Y bien mis amigos Ahora sí Vamos a dar inicio a este test Ok Son 20 preguntas Pregunta número 1 Mis chavos A ver ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Golfo de México No, pregúntale No, no Ni siquiera es opción Ni siquiera es opción Pero, o sea, empezando ¿Es de ciudadanía o geometría? No, no, no Sí, pero es geometría O sea, pero Tienes que saber dónde estás Exacto No vas a decir Es que primero Pregunta número 1 ¿Quieres saber dónde estás parado? Sí, exacto No como acá mi tía Que dice que el Golfo de México Claro No es el Golfo de México Pero es el Golfo de Perú Me gusta Bueno, va Ok Opción Empezamos Ya, más seriedad chicos Más seriedad Ok Opción 1 Oquíos Océano Pacífico Opción 2 Océano del Sur O sea O sea Opción 3 Sí, ¿no? Océano Atlántico Y por último D Océano Ártico Empecemos por decir Que no es el Ártico Entonces la opción D No es No lo es No Ahora Tampoco es el Océano Menos La B no El Atlántico Tampoco Eso está en la costa Este Entonces en la costa oeste Opción A Pacífico Pacífico Evidentemente Es el Golfo de México No, opción A Perfecto El Océano Pacífico está localizado en la costa oeste de los Estados Unidos Listo Ahí es bueno Ahí dan una breve reseña acerca de la respuesta Y todo muy bien Tenemos un punto a nuestro favor Siguiente pregunta Pregunta número 2 ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? El vicepresidente Opción A Exacto Kamala Harris Kamala Harris Opción B Mike Pence Opción C Joe Biden No veo Desde aquí no veo Sí Joe Biden Y opción D Y opción D ¿Quién es ese? Dick Cheney Dick Cheney 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 Bueno Está medio difícil esta pregunta No empecemos por decir que no es Joe Biden Porque Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos Ese del Dick Pues quién sabe quién En su casa lo conocen Exacto Mike Pence Trabaja en otra posición de Por ahí del gobierno Kamala Harris No es él Es él Kamala Harris Kamala Harris Kamala Harris Kamala Harris Opción A Kamala Harris Correcto El vicepresidente O en este caso asesora del presidente Si el presidente ya no puede estar en sus funciones El vicepresidente lo reemplaza Y en este caso La vicepresidenta es Kamala Harris Perfecto Tenemos dos puntos a nuestro favor Pregunta número Dime No, es que iba a decir Para el próximo Que hagamos así Ya Hay que agarrar banderitas con las letras O los con Oh, chico Eso está muy bien O si no, unos shots No, también No puede ser No, no, no 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 No, mamá Te mordiste la lengua A ver si le caigo el cambio No Cambiamos de juego O de escena en el video No había vaso Aparece un vaso Por arte de magia Así es, así es Magia Bar J Soy bruja Hago brujería Listo Ok, vamos Rápidamente Pregunta número 3 Pregunta número 3 Dice En qué consiste el Estado de Derecho Entre paréntesis Ley y orden Vamos Pregunta Perdón Respuesta Posibilidad A Todas las Yo o ella A ver Desde aquí no No lees Bueno, no importa Vamos Todas las leyes deben ser las mismas en todos los estados Opción B Es bueno, ella dijo la opción A Opción B Todos menos el presidente deben seguir las leyes No tiene lógica Opción C El gobierno tiene que cumplir con las leyes Opción C Muy bien Opción D Todos deben obedecer la ley Otra vez Opción A Todas las leyes deben ser las mismas en todos los estados No todas las leyes son las mismas en todos los estados Correcto Entonces ahí ya no Descartado Descartado Opción B Todos menos el presidente deben seguir las leyes No El presidente también debe seguir las leyes B Descartado Opción C El gobierno no tiene que cumplir las leyes Ellos son los que Con mayor razón Tiene que dar el ejemplo Si se dan cuenta Muchas de las respuestas son cuestión de lógica O sea, increíble Sentido común más Así es Opción D Todos deben obedecer la ley Opción D Todos debemos obedecer la ley en los estados unidos Correcto Muy bien Y ahí viene la reseña No voy a abundar en la parte de la reseña Vamos directamente con la pregunta 4 Y en la pregunta 4 dice ¿Quién era el presidente durante la primera guerra mundial? Esta es pregunta de historia Pregunta de historia Pero es una pregunta de historia Tú te vas a acordar que tenías 5 años, ¿no? No, pero yo no estaba aquí Ok, va Opción A Woodrow Wilson Opción B Franklin Roosevelt Opción C Teodoro 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 Roosevelt ¿Verdad? Opción D Warren Harding Harding Wow Ok ¿Sabes? No me acuerdo mucho de la historia ¿Sabes? Sí, yo A mí me agarraron esa pregunta Honestamente Yo lo confieso Los dos únicos nombres que me suenan Los dos son Roosevelt Sí ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Sí Entonces, no sé No No, ese es Woodrow Wilson No Pero no te vayas solo por el apellido Porque Teodoro, Roosevelt Nada que ver Warren Harding Suena Pero no es Woodrow Wilson Igual, nada que ver Yo también me estoy yendo como con más voz Yo me estoy yendo por Franklin A ver Yo también Franklin Roosevelt Sí Sí Yo pienso que es Teodoro Teodoro Sí Franklin, Teodoro Yo Franklin Yo me voy más por Woodrow Wilson Ok Pero bueno, entonces ¿por quién vamos? A ver, mayoría manda María gana De Franklin ¿Por qué no? Franklin Franklin, ¿tú? Franklin Franklin, ¿tú? Franklin, ¿tú? Teodoro Franklin No Fue Woodrow Wilson Yo acerté Woodrow Wilson Ahí está Fue Woodrow Wilson Ya saben Presidente durante la Primera Guerra Mundial Ya tenemos un negativo Para que no hagas caso No, pero ¿se dan cuenta? Si me hubieran hecho caso Ya sé Hubiera cero tus instintos Mis instintos bajos No somos buenos en mi historia Definitivamente no Definitivamente no Vamos con la siguiente pregunta Pregunta número 5 Durante la Guerra Fría ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? ¿Por qué se pueden enfermar? No No Terras frío Comunismo El comunismo La Gran Depresión Esa es la opción B El cambio climático La C Y la Y la esclavitud Híjole Estoy entre dos En la Guerra Fría Sí Estoy entre la esclavitud y la Gran Depresión No La esclavitud fue durante la Civil War No la Cold War Ahí está Entonces Así que esa no va B o A Yo pienso que no es el B Por la cuestión de que La Gran Depresión No lo sé Yo No, yo también estoy dando un poco más a la Gran Depresión Gran Depresión Porque estuvo cerca de una guerra Más no recuerdo si exactamente fue la Cold War O después de alguna de las guerras civiles Yo también Gran Depresión La Gran Depresión ¿Tú? Gran Depresión Porque ustedes andan deprimidas ¡No! Ok Y Gran Depresión ¿Tú, garna? Yo no Yo me voy por el comunismo Bueno, vamos a seguir tu instinto ¿Mi instinto? ¿Están seguros? Ok, sí Tu instinto ¡Comunismo! A ver, pero dinos por qué Ahí está La preocupación principal de los Estados Unidos Durante la Guerra Fría Era el comunismo La Guerra Fría No fue una guerra tradicional Se le dominó fría Debido a que los Estados Unidos Y la Unión Soviética No tuvieron un combate directo entre sí La Guerra Fría comenzó después Que terminó la Segunda Guerra Mundial En 1945 La Unión Soviética Era un país comunista El comunismo Es un sistema económico Donde la propiedad Pertenece al gobierno Estados Unidos Tiene un sistema económico capitalista Donde la propiedad Usualmente Que burro Pertenece a las personas Estados Unidos Y la Unión Soviética Compitieron Por el poder mundial Los líderes de ambos países Estaban preocupados Porque el otro Utilizara la bomba atómica Para convertir la Guerra Fría En una guerra real Esto nunca sucedió La Guerra Fría La Guerra Fría Finalizó en 1991 Cuando la Unión Soviética Se dividió En muchos países pequeños Y es cierto Se separó Que Ucrania Y tal, tal, tal Que ahorita Perdón Este No me gusta hablar de política Y todo eso Pero ahorita hay Un poco de presión En Ucrania Que Rusia Toma la defensa De regreso a Ucrania Que se dan cuenta Es así Bueno Listo Ahora sí Ok Continuamos Y luego de esta Tremenda Respuesta acertada Ya saben Tenemos cuatro A nuestro favor Uno en contra Vamos rápidamente Con la sexta pregunta La sexta pregunta dice Mencione Uno De los dos ríos Más largos De los Estados Unidos Largos Eso Número uno Diego Opción A Opción A Río Ohio No me suena No, a mí tampoco me suena Número Opción B ¿Cuál? El río de Mississippi 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 Ok A ver Ok C Río Grande Río Grande Ese es en Puerto Rico O sea Ya Pero Puerto Rico Ya No, Río Piedra No, no, no Pero Hablan de los Sí, cierto Y luego Viene D Río Colorado Wow A ver Colorado River Sí Yo No ¿Sabes qué? Uno De los dos Mississippi Sí A mí me suena El río Colorado No O sea Los dos son bastante largos Pero yo me voy más O el río Mississippi Mississippi ¿Tú? Porque tú usas Si no me equivoco No sé Sabes Yo no voy a opinar Porque no sé ¿Por el Mississippi? No Yo pienso que el río Colorado Colorado ¿Tú? Yo también Colorado Colorado Pero Pero ¿Ustedes? Ellas votan por el Colorado Claro Yo digo Yo digo Mississippi Yo también ¿Mississippi? Sí Mississippi Mississippi ¿Crees? Dale tú Eso Vámonos No, no, no Listo No vamos con más detalles Vamos con la siguiente pregunta Ahí leanle Porque estudiará Eso Séptima pregunta Bueno Nosotros estamos dando Simplemente Una manera divertida Como para que puedan Ir aprendiendo un poquito Las preguntas Del examen de ciudadanía Pregunta número 7 Antes de ser presidente Eisenhower era general ¿En qué guerra participó? Oh, wow Eisenhower Opción número Bueno, uno O sea, la A Segunda Guerra Mundial B Guerra Hispanoamericana O sea, completamente fuera de contexto C Vietnam La Guerra de Chile Interesante Y B Guerra Civil No sé Eisenhower Eisenhower O sea Yo voy por la primera Déjame google La opción A Sí Segunda Guerra Mundial Tú La B está descartada Sí, obvio Vietnam Vietnam Creo que no Porque eso Creo que Vietnam Fue después de Eisenhower Y a lo que voy a seguir Hace mucho tiempo Así que yo me iría También Hace mucho tiempo No, no sé O sea Ahí se acabó También fue Hace mucho tiempo O sea La Segunda Guerra Mundial También Hace mucho tiempo ¿Cómo te explico qué? No, no sé Yo me voy por la opción A Ah Segunda Guerra Mundial ¿Qué? No sé No sé Yo tampoco No Tampoco Tiene que haber opinión Ay, pero si no sabemos Yo tampoco sé Pero yo voy a decir que la segunda La Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial No, no voy a ir por The Civil War La saqué más Civil War Sí Pero sé que la agarré mal No, ves Eso Segunda Guerra Mundial Ya saben Eisenhower participó en la En la Segunda Guerra Mundial No, pues bien por Sí, la siguiente Bueno, muy bien Vamos con seis A favor Una en contra Siguiente pregunta Por favor Pregunta número ocho Oye, no se vale andar No, estoy Averiguando las preguntas Ya ¿Cuál? Es la fecha límite Para enviar la declaración federal De impuestos sobre ingresos Esa nadie la falla Nadie la puede fallar Nadie la puede fallar Porque quiere el billullo Y no se Agüe, boom Bueno, ahorita ya la pasaron un poquito Por la pandemia Sí, de la pandemia Exacto Pero originalmente es ¿Cuáles son las opciones? Opción A El 15 de marzo Opción B 15 de abril Opción C 4 de julio De 15 de mayo Perfecto Ay, un día antes que mi cumpleaños Imagínate Y ya todo el mundo se enteró O sea, ya saben Felicítenla, por favor Ok Oye, pero espera ¿Está preguntando reciente O de antes? No, no, no Tiene que ser la regular Sí, es cierto Regularmente Pero es que ahorita vivimos en tiempos de pandemia Lo que pasa es que sí En el examen Maybe no va a ser tiempo de pandemia Correcto Aparte otra cosa Una cosa es lo que manda la ley Y otra cosa es Esta contingencia que estamos viviendo O sea, si se ha aplazado La entrega creo que es hasta julio ¿Verdad? El 15 de julio O junio El 15 de mayo No, lo ha ampliado como hasta junio Junio creo Junio, julio Sí, claro Por todo Normalmente es el 15 de abril ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, sí O sea, a ver A ver, señorita, por favor Gracias, tonta Eso Tenemos siete a favor Una en contra Siguiente pregunta Pregunta número nueve ¿Qué océano está en la costa este? Oeste No, costa este de los Estados Unidos No, la cárcel Ya, está bien Ya Costa este de los Estados Unidos Opción A Océano Ártico Opción B Océano Pacífico Opción C El Océano Índico Y el D Océano Atlántico Nota lo que dijo Jenny El Golfo de México Definitivamente el Atlántico, no No, no, no Ni el Ártico Ni el Ártico Ni el Ártico Ni Índico Océano Pacífico ¿Qué? ¿Al este? Pacífico Es el Atlántico O sea, es que burro O sea, ya Güey, acuérdate de la otra pregunta Que era de los Estados Unidos ¿Cuál fue la primera pregunta? Ajá La anterior Bueno, ¿cuál estaba en la costa oeste? Ajá ¿Cuál fue? Obviamente el Pacífico Entonces, si ese está en la costa oeste ¿Cómo va a estar en la costa este? Pues el opuesto Es decir, el Atlántico Obvio Ya, dale Eso Perfecto Muy bien Perfecto Bravo Ahí vamos Ahora Siguiente pregunta, por favor Pregunta número de 10 ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? Dios Lincoln ¿Quién está sentado afuera de él? El padre de nuestra nación Abraham Lincoln ¿Quién está sentado afuera de él? Ya, tú es que dice Sí, sí, sí A ver, a ver ¿Quién dice tú? No, sí Estoy con él ¿Lincoln? ¿Lincoln? Ya me hiciste dudar Sí, tú ya me hiciste Tú eres el voto, güey Lincoln ¿Lincoln? ¿Seguro? Sí ¿Ya? ¿Le doy Lincoln? Oh, que sí Yo digo Washington ¿Qué? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? George Washington ¿Qué es cierto? I'm so sorry I'm so sorry for you, guys I'm so sorry for you, guys Como dice New York Eso Entonces, ¿por qué tienen al barbón ahí Sepado así? Que lo quiten Que pongan a mi tío en Washington Pues deberían ponerlo Porque la verdad que se equivocaron Y los cuatro, eh La recargaron Pero bueno Vámonos Ok, entonces ¿Para qué nos pides ayuda? Por culpa de ustedes No, porque es para dar Ay, por culpa de nosotros Sí, porque hasta ahora no O sea, ya ¿Cuándo se celebra el Día de la Independencia? Primero de Enero El 15 de septiembre ¿No? No Ya, opción A 30 de junio Opción B 4 de julio C 4 de marzo D Primero de enero Sí, que primero de enero, ¿no? Debería Algo debería Perdón, pero si mucha gente que ya lleva años viviendo aquí ¿Cuánto tiempo vamos? Aquí viviendo, no sé Ya, ¿qué decías? O sea, si mucha gente ya lleva mucho tiempo viviendo aquí O sea, más de, digamos, dos, tres años Si no sabe cuándo es el Día de la Independencia Bueno, es que mucha gente no es porque sea No, no, no Porque sea como, como, como Ignorante Y me iba a decir No, no, no No es cuestión de ignorancia Sino que es obvio O sea, porque mucha gente es como de ¿Por qué la gente va a armar una fiesta de verde? Digo, verde, azul, rojo Azul, rojo y blanco O sea, ¿qué es? ¿Christmas? No No Bueno, ¿entonces qué dice el primero de medero? No, cuatro de julio Por supuesto que sigue el cuatro de julio Perfecto Listo Salud, salud, salud Se hizo recibir el mío Se hizo recibir Eso, mi chocos Ok, estamos festejando aquí La pobre Kiko no puede Kika Kika, Kika Ok, bueno Ok, continuamos, continuamos, amigos Ok, para no ser tan larga Vamos Pregunta número 12 ¿Quién es? Le echaste a payaso a su reino Ok, a ver, el verde, el verde Síguelo, ahorita se los digo Ya ¿Cómo que ahora me va a merecer por verlo? Sí, 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 ahorita Sigue, sigue, sigue ¡Sigue! Ok Listo, ok, vamos Pregunta número 12 ¿Quién era presidente durante la gran depresión? A la vez estaba deprimido ¡Mira qué! Deja terminar la pregunta ¿Quién era presidente durante la gran depresión y la segunda guerra mundial? Opción A Franklin Rudolph Opción B Harry Truman Opción C Calvin Harris Calvin College Opción D Herbert Hoover Wow, la cosa sí está grabada Entre dos, entre la B y la D Nah Yo en la A Frankie ¿Tú todo lo ves ruso? 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 ¿Me gustan? ¿Me gustan? ¿Me gustan o...? Franklin Roosevelt me gusta ¿Saben qué? Yo me... ¿Te gusta Franklin Roosevelt? Porque le suena, le suena historia americana ¿Ah? No ¿Pudría ser Harry Truman? No Ya Bueno, vamos a dejar que Javier escoja esta vez Yo estoy entre Hoover y Truman Ah, cuando ya no le... ya sabes que estás en la calle Ya mejor yo escojo, ¿no? Ah, no, no, no Digamos, no sé si es que Javier escoja Tú tienes mucha cultura, ojalá Yo me voy con la A, pero dejemos que tú escojas Y yo voy a saber que tú escojas Entre Hoover y Truman lo estoy yo Entre Hoover y Truman 100% no fue Hoover No, yo estoy en Coolidge Podría ser Tú escoge, Barbuncito Escojo Escojo Ya Nos vamos por la opción C Coolidge No, es tu decisión Nadie eligió Coolidge excepto yo Dale Si me equivoco Valimos Valimos porque hacería la test De verdad, presidente Piénsalo bien, Barbuncito No, me equivoqué, bueno, ya, está bien Ya, acepto Franklin Walker Pídeme perdón Te pido perdón Me humillo ante ti Ya, siguiente pregunta ¿Valimos mi algo? Eso, ya saben, ok, tenemos tres ¿Vas a explicar? No, 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 ya saben No hay explicación Siempre Listo, seguimos Háganle caso a un majo Siguiente pregunta Sí, yo creo que sí Ok, siguiente pregunta Vamos Pregunta número 13 ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Los colonos ingleses, obviamente ¿Hacer colonias? Para celebrar Thanksgiving Acabo de estar presente en un evento revelador Los colonos vinieron a hacer colonias a los Estados Unidos Y a celebrar Thanksgiving Y a celebrar Thanksgiving Aquí hubo una falla de la Masters No, 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 no Te juro que No puedo, no puedo No puedo Oye ¿Cómo la falla de la Masters cañón? Con ellas Sí, sí, están Bueno, son las avatares prácticamente Así es que Vale Qué bestia era Ok Miren Bueno, vamos a ver si las opciones son Hacer colonias y celebrar Thanksgiving Así es Opción A Para unirse a un grupo cívico Opción B Libertad Los colonos vinieron por libertad Según Opción C Para experimentar Cómo era viajar a través del océano Eso me sonó bien colon, ¿no? O sea, bien Ni Peter y Ray, hombre Opción D Hacer colonias Ninguna De estas contestaciones Yo voy por la B La B Por libertad Sí, porque Yo también por la B Porque no hay colonias No ¿La libertad? No, vuelvo a la B Por la cuestión de que En ese tiempo Mucha gente no quería seguir Las reglas Que tenían en parte de ver en ese tiempo Ajá De la monarquía Ajá Exacto Y decidieron Y el saufo Ok, opción Perfecto Opción B Por libertad En búsqueda de libertad Y de colonias ¡Perfecto! En búsqueda de libertad Excelente Siguiente pregunta Siguiente pregunta Y para celebrar Transk Pregunta Número 14 Había 13 estados originales Nombre 3 Tres De los estados originales Estados o colores De los estados Nombre 3 De los estados originales Opción A Tenemos Virginia Carolina del Norte Y Florida No me suena B Washington Oregon Y California No No C Nueva York Kentucky Georgia Kentucky No Kentucky Kentucky ¿De dónde la ha sacado? No, mamá ¿Cómo dijo? Kentucky Kentucky No, no cabe No, no cabe No, cabe, no cabe Me suena Me suena Con tiki Ya Ok Ok D Opción D Maryland Virginia Y Carolina Del Norte Yo voy por D Maryland, Virginia Carolina del Norte Yo estoy entre la D y la C Yo voy por Kentucky Kentucky Yo voy por la D Yo voy por Oklahoma Ok Yo voy por lo que va Javier Yo voy por la D De Maryland, Virginia Y Carolina del Norte Por la cuestión de que Maryland es uno de los estados más Cercanos a la costa Este Sabes que la única que no me cuadre Es la Carolina Ajá A mí sí No, para ti ninguna Carolina Ni Virginia te cuadra No Ya, entonces Pero si tú dices la D La D No, sí Estoy riendo bien y sí Opción D Maryland, Virginia Carolina del Norte Yo voy por Kentucky Kentucky Uh, eso Muy bien Vamos Once acertadas Tres faltas Errores Ok, tres errores ¿Ya? ¿No te daía una o otra? No, todavía faltan cinco Ok 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 ¿Cómo se llama El actual presidente De los estados unidos? Bad Bunny Obama Bad Bunny No 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 ¡Corte! ¿Estás? ¿Qué pasa? Oye, le he metido otra ¿Qué le he puesto a la cara? ¿No? ¿En serio? Ya ya Bueno, no, es que con eso de que a veces la gente escoge a cualquier p*** de presidente No me encanta No, 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 no Bueno Siquiera yo no digo que vienen a hacer colonias, ¿no? O sea, qué pedo Sí claro Qué pedo Que los colonos vinieron a ser colonias O sea, sí, sí, sí Disculpando la rebuznancia, ¿no? Sí La estupidez Opción A, Joe Biden. Opción B, Kamala Harris, George Bush. Yo digo que Barack Obama mandó al chile. Ya dijimos que Kamala Harris, lo estamos ignorando, que Kamala Harris es la vicepresidenta. Entonces no. George W. Bush, creo que ya falleció, ¿no? Sí. Padre. Ah, padre, padre. Padre, ella está matando al hijo. No, perdón, perdón. Padre, hijo y es pizza. Eso. Joe Biden, a ver. El Barack Obama. Eso, Joe Biden. Siguiente pregunta, esa estuvo demasiado fácil. Sí, oye. Pregunta número 16. Nos vamos acercando al final y esta es, ¿qué es una enmienda? Mienda. Enmienda. No van a decir que es como remitar. Estás en la enmienda. En la enmienda. En la enmienda, sí. Estamos tragando enmienda. No, ok. Lo que yo he sacado es enmienda. No, no, no. Opción A. O sea, me refiero al alcohol, a eso. Opción A, una introducción. Opción B. Eso es uno medio alburero, no sé. Una introducción. ¿Qué es una enmienda? Una introducción. No, no manches. Está feo. Opción B. Introduzco mi enmienda, ajen. Ya, ya. A ver. Opción B. Una adicción. Adicción. No, adicción. ¿Qué te pasa? Es una adicción la que tienes por... Leyo por Mark Barney. Sí. Oye. Yo me adicí por otra persona, pero no podemos decir marcas. Una, sí, no, no, no se puede. Una adicción, no. Una adicción. Perdón, no sé leer. Ok, una adicción. Es que no veo. Eso, una, no, sí, una adicción. A la Constitución. A la Constitución. Luego C, el comienzo de la declaración de la independencia. Cero. No. D, el prólogo de la Constitución. Cero. Cero. Opción A. Para mí es la B. Así es, una adicción, no adicción. Perfecto, listo. Tenemos tres C a favor. Siguiente pregunta, número 17. ¿Cuándo fue adoptada la declaración de independencia? Muy buena pregunta, eh. Opción A. 4 de julio de 1776. B. 4 de julio de 1789. C. 7 de diciembre de 1787. Y opción D. 4 de marzo de 1789. A ver, pero la pregunta, ¿qué fue? ¿Cuándo fue la ad? Adoptada. Adoptada la declaración de independencia. Es decir, ¿no? ¿Cuándo fue la declaración? Sí. ¿Cuándo fue adoptada? ¿A partir de cuándo entró en rigor? Exacto. Yo creo que estamos 4 de julio de 1789. La más para allá, ¿no? No, no. ¿La más para acá? Está pego. Wow, 1700. ¿Qué horas está en ese año? 87, 1700, claro. Yo me voy más por la opción C. 7 de diciembre de 1787. Yo también, yo por lo que diga Javier. Ya viendo mejor las cosas creo que es opcional. ¡Ah! 4 de julio de 1776. ¡Qué mienta es esta pregunta! Ya no estamos hablando de la enmienda. Porque no puedo decir pulgarías porque dicen que soy una plepera ordinaria y se lo dijeron en un comentario. Pero vamos a mejorar algún día. Por eso estoy mejorando esto. En lugar de decir la palabra, te estoy diciendo enmienda para que no digas que soy una plepera ordinaria. Eso. Muy bien, entonces nos vamos por el 4 de julio de 1776. ¿Cómo tú dices? Yo digo esa. ¿Qué dicen ustedes? Yo lo que diga Javier, no puedo opinar. Yo creo que me voy a diciembre 7 de 1787. Dale, ¿ya para qué le haces? ¡No! Estaba correcto. Bien tú, Bernal. Fue, ojo, fue adoptada. La declaras. Uy, me caen pero con golpe. Adoptada la declaración de independencia el 4 de julio de 1776. Ok. Bueno, para que vean, no lo puedo saber todo. Estaba ya por el camino correcto, pero de ahí... Pues sí, ya tenemos cuatro errores. A ver si pasamos. Siguiente pregunta. Número 18. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Enmienda. 12, 11, 9, 10. Ya, ya sea el primero de palabra. Cualquier cosa, enmienda. A, 12, B, 11, C, 9. Híjole, estoy entre 2. D, 10. Wow. Estoy entre 12 y 10. Yo estoy entre 10 y 9. Creo que es 10. Creo. 10. 10. Pero a la vez creo que es 12. Creo que sí. ¿10? 12. 11. Ok. No, te juro que yo no sé. No, yo soy entre 10 o 9. ¿Sabes qué? Yo creo que tienen que ser un número impar. ¿Por qué impar? ¿Por qué tenemos que ser impar? No, porque un número impar dependiendo al último juez de la Corte, dependiendo el partido demócrata o república en el que esté, creo. Si no me equivoco. Voy a que esté mal. 11. ¿11? 11. No, 11 o 9. Ajá. Yo estoy en 9, pero ya me equivoqué en muchas. Apriétale, apriétale. 11. Apriétale, apriétale. A mí me lapea 11 también. Apriétale, apriétale. ¿11? Sí. ¡No! ¡Nueve! Sí. Pero yo sabía algo así, que era impar. Bueno, ya saben, ¿cuántos jueces de la Corte Suprema hay? 9. Ya sabemos. Siguiente pregunta. Vamos, número 19. Ya vamos terminando y la pregunta dice, ¿qué ocurrió en la convención constitucional? Opción A. Opción A. Se redactó la declaración de la independencia. Opción B. Se redactó la Constitución. Opción C. Se redactó la declaración de derechos de Virginia. Pues la pobre Virginia pues habrá estado en aprieto, digo yo. Opción D. Bueno, sí, por Virginia. Así es. Se redactó la proclama de emancipación. Ah, ninguna de esas dos. En la convención constitucional. Pues se redactó la declaración de la independencia. ¿O se redactó la Constitución? Yo creo que opción B. Se redactó la Constitución. Sí, porque dice constitucional, entonces hay, sí. Pues sí, se redactó la declaración de la Constitución. Yo digo que es la B. 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 ¿Tú? No. ¿B? Se redactó la proclama. ¿Por qué se dice la convención constitucional? Lógico. Se redactó la Constitución. No puedes hablar de la declaración. ¿Por qué no? Porque está diciendo constitucional. De repente hablaron, pero lo más principal vuelo a otro. De repente como que adelantaron trabajo, digo yo, ¿no? Se organizaron. Bueno, yo pregunto por qué no. Yo creo que se organizaron, ¿no? Sí, nos organizamos. Sí, nos organizamos. Comemos, comemos. Contestamos todos. Sí, ya. Vamos. Eso. Listo. 19. ¿Qué ocurrió? Pues que se redactó la Constitución. Muy bien. Ok. Listo, señoras y señores. Estamos volviendo ya a la última pregunta. Y esta dice así. ¿Qué hace la Constitución? Opción A. Establece el gobierno. Opción B. Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Opción C. Define el gobierno. D. Todas las respuestas anteriores. A ver. Ahí se las dejo. Estaba medio dormido. Ahí se las dejo. ¿Qué hace la Constitución? Yo doy a la D. D. Todas las anteriores. Define el gobierno. Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses y establece el gobierno. ¿Verdad? Opción D. Todas las respuestas anteriores. De todas. Eso. Eso. Muy bien. Y tenemos 15 aciertos de 20. Vamos a ver. 75%. Vamos a hacer la... Eso. 75% exactamente. Buen trabajo. Usted contestó correctamente. 15 preguntas de 20. Me parece muy bien. ¿Verdad? Y ahí le da la opción de que siga. Exacto. Ahí está el resumen. Al final le da un resumen de todo lo... Lo bueno y lo bueno que hicieron. A ti mi compañero le va a hacer un screen report. Ahí sí, ¿no? Pues sí. Vamos a hacer este... Voy a poner, aparte del enlace, pues vamos a poner las respuestas. Y pues nada, mis queridos amigos, ya saben. Esta es una muy buena manera de poder practicar. Y lo pueden practicar también con su grupo de amigos o en familia también. Pueden hacerlo. En familia con Chabelo. No, Chabelo no. Dijo Chabelo, güey. Qué Chabelo. Dije Chabelo. Saludos. No. Ok. Bueno, de lo que se trata es, como les digo, que lo puedan practicar en casa. Y de esta manera se puedan preparar para muy pronto poder postular a hacerse ciudadano norteamericano. ¡Ay! ¡Ay! Me miran... Ya no me hagan reír, por favor. Sí, exacto, exacto. Bueno, y hablando de eso... Porque le decimos... Sí. De la tica. Así que ahorita van a ver estos inserts aquí y van a ver el motivo. Me gustó el quemante. Eso. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? A ver, cuéntanos. ¿Qué es lo que pasó? Me sacaron las muelas del juicio. Sí, imagínense si ya... Las cuatro, las cuatro. Es que tenía un dolor de muelo. Eso. No, y ahora están... Y no estaba en su juicio cuando se le hicieron ahí, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué? Pero cuéntanos, ¿qué pasó? Que le tumbaron el rating hacia abajo. Le tumbaron cuatro muelas del juicio. Les van a hacer unos inserts, pero yo les voy a enseñar la foto. Me sacaron las muelas del juicio. Viendo maquica chetona. Ya les conté a ellos, fue un trauma, o sea, fue un trauma. O sea, habla como fresa, pero así... No, sí, es que ya conforme va pasando el día, ya como que, o sea, ya me duele la quita. Sí, ¿no? Sí, ya... Ese es el motivo por el cual ahora he estado tranquilita, así... Estoy intentando no reírme, pero aquí con tanta estupidez, o sea, es imposible. Pues no se puede. No se puede. Imposible. Pero bueno. Es un poco de estúpidos, ¿no? ¿Algo que quieran comentar acerca del examen? No nos inviten a ayudarles, Alex. Sí, no. Acá alguien nos canceló. Ya, ya, dijo, ya, ya. Pues si no, ya, ya, listo. Acá mi hermano es al punto. Eso. Bueno, mis queridos amigos, nada más. Eso era todo. Nuestra intención es la de poder compartir con ustedes a través de este examen. Y de manera, pues, un tanto divertida poder, pues, repasar estas preguntas. Claro, algunas de estas cosas que decimos, o sea, lo hacemos en forma de broma, ¿eh? No, porque de verdad no seamos ocultos ni nada por el estilo. Claro, claro, claro. Muchas cosas son cuestiones de broma porque, pues, creo yo que dentro del aprendizaje tiene que haber algo, ese pequeño elemento de diversión también. Una sana diversión como lo estamos en este caso haciendo llegar a ustedes. Sin tener que ser unas, ¿qué, Juni? ¿Cómo? Sin tener que ser, ¿qué? Una lépera prosaica. Lépera ordinaria, lépera ordinaria. Una lépera prosaica. Lépera prosaica, no, 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 no. Creo que a ella le quitan las muelas, ¿sabes? Sí. Es que lépera y prosaica es lo mismo, ¿no? Bueno, probablemente, probablemente. Pero me dijeron lépera ordinaria. Para lo que me importa, para lo que me importa. Bueno, sí. Pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Se les mandó dos partes. Eso, eso. De cómo ser una fina y refinada. Eso. Vamos a civilizarla. Sí. ¿Ok? La vida. Vamos a ver caminar con los libritos acá. Eso. Charm, charm. Un corset. Eso. Etiqueta social. Etiqueta social. Pero bueno. Voy a aprender a tejer y todo eso. Con todo. Claro que sí. Que brille en sociedad. Algún día, algún día. Algún día. Pero bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Acompañanos en nuestras locuras. En una más de nuestras locuras. Como siempre hacemos. Pero ya saben, con toda la mejor intención de poderles llevar un poquito más de información con respecto a algún tema interesante. Así es que, pues nada. Si es que les gustó el video, por favor, apóyennos con un like si les gusta mucho más. Y saben de alguien que esté en este proceso de practicar las preguntas para posular a la ciudadanía. Compartan el video. Y si les gusta mucho más todo el contenido que tenemos aquí para ofrecerles en Vida Latina TV. Ya saben, apóyennos con una suscripción. Ok. Así es que nos vemos pronto. Cuídense. Y una cosa antes de acabarlo. El link de estas preguntas y muchas más, porque es extenso, los exámenes que tienen, van a estar aquí en la parte de abajo. Correcto. Y si quieren ver una segunda parte de esto. Claro. Quiéndonos contestar las preguntas, ver qué tan buenos somos en la historia, que acaban de ver que no somos muy buenos. Para nada. Para nada. Pues denle like, comenten y les traemos uno en el futuro. Compartan. Ahí sí, ¿no? Claro. Compartan y les traemos uno en el futuro. Claro. Sobre todo, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Claro que sí. Cuídense. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Gracias.